Lo que va a pasar es que Bulisteria y yo vamos a hacer dibujos, a ver quién dibuja más bonito. Me la pelas, Bulisteria. A mí me la pelas. Hey, amigo, ¿qué dibujo te gustó más? Si te gustó más el de Uli, pícale a ti. Aquí, la mitad. Y si te gustó más el mío, pícale a qué. ¡Don Michael Joe! ¿Por qué siempre haces eso? ¿Por qué siempre arruinas todo lo bonito que hago en mi vida? Me acuerdo cuando en Kinder me robaste a mi novia. ¡No mames, cabrón! Ya se me hagan, ya nena. ¡No mames, cabrón! Gracias.